Buenas tardes y queremos agradeceros de parte del Comité de Solidaridad Interpueblos y de Brigadas Internacionales de Paz, que somos las dos organizaciones que hemos organizado, nos hemos puesto a acuerdo para organizar la charla y, sobre todo, agradecerle a Zoraida Hernández, que ha venido desde Colombia, bueno, ya va a estar en varios sitios, y, bueno, la oportunidad que nos va a dar de hablarnos un poquito de la situación de Colombia ahora, en este momento, con todo el proceso de los acuerdos de paz. Ella pertenece al Comité de Solidaridad con los presos políticos y también al Congreso de los Pueblos, que es una organización de carácter político y social que aglutina a diversos sectores y actores en la construcción de una propuesta de país para la vida digna y con justicia social en Colombia. Entonces, el interés que especialmente nosotros teníamos era que nos contaran desde la perspectiva de las organizaciones sociales, bueno, pues este momento tan ilusionante o tan complicado que se vive ahora mismo en Colombia, que aquí nos están llegando noticias, pero que, bueno, solamente son retazos que no nos dan ni mucho menos una imagen real de lo que allí está pasando. Entonces, pues... Bueno, muchas gracias, muchas gracias al Comité Internacionalista, a Brigadas Internacionales de Paz, también a la Asociación Pueblo y Dignidad, que hicieron posible la presidencia mía en este lugar. Yo, la verdad, quisiera que fuese una especie de conversatorio que pudiésemos compartir, más que venirles a contar un poco, es también escuchar cuáles son las inquietudes, cuáles son las preguntas que tenemos para comprender el momento actual en el cual se encuentra Colombia. Quiero agradecerles profundamente a ustedes, que se interesan, no solamente por las problemáticas que hay aquí, en España, en su localidad, sino también que tienen una mirada al mundo, a ese mundo que necesitamos todos comprometernos realmente para que haya justicia social, pero también para que haya paz en algún momento en nuestros países. Mi nombre es Sorayda Hernández, yo soy abogada defensora de derechos humanos. Durante más de 23 años he estado apoyando la defensa de los derechos de las personas más vulnerables en Colombia y a las cuales se les ha también trajado en el país y violentado por los derechos más elementales. Hago parte del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, es una organización defensora de derechos humanos, es la organización más antigua. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos se creó en 1973, justamente en ese periodo en el cual las dictaduras en América Latina tuvieron lugar. Esas dictaduras que nosotros en el país no podemos decir que de manera directa hubo una dictadura militar, pero que de manera real, en la práctica, sí se ejerció una dictadura militar en el país, porque durante esa época fueron múltiples las facultades legales que se le otorgaron a las fuerzas militares para que pudieran actuar. Entonces las detenciones en orden judicial, la conducción y los consejos verbales de guerra, juzgando a civiles, a personas civiles, y por supuesto la cantidad de desapariciones forzadas y torturas que empezaron a ocurrir durante la década de los años 70. Y una represión muy fuerte al movimiento social, a cualquier tipo de expresiones que propendían en ese momento por transformación, ya sea en la universidad, porque fundamentalmente la represión en ese periodo de tiempo se dirigió contra el sector estudiantil y contra los sindicalistas que salían a exigir mejores condiciones de vida y laborales. Entonces por eso nosotros decimos que en Colombia, si bien no se ejerció una dictadura militar al estilo del cono sur de Argentina, Chile sí se ejerció durante mucho tiempo ese poder militar que actuaba sin ningún tipo de control. Nosotros estuvimos durante más o menos 22 años en estado de sitio y el Comité de Solidaridad surgió en ese momento histórico del país como una organización en defensa justamente de la libertad de expresión, de la libertad de movilización por el debido proceso y para que se defendieran los derechos humanos que en ese momento pues se desconocían contra todas aquellas personas que eran detenidas. Entonces surge el Comité como una iniciativa de varios profesionales fundamentalmente del derecho pues tenemos allí dentro de la historia del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos que uno de sus fundadores fue justamente Gabriel García Márquez que en esa época pues y pues toda su historia fue una persona muy sensible respecto a la situación y la realidad que se vive en el país. Hago parte también del Congreso de los Pueblos fundamentalmente de la Comisión de Derechos Humanos desde el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos acompañamos a la Comisión de Derechos Humanos el Congreso de los Pueblos pues es una articulación de movimientos sociales de indígenas, de afrodescendientes, de campesinos que se han juntado para pensarse en realmente la posibilidad de tener un país de manera distinta entonces alrededor del Congreso de los Pueblos se construyen de manera participativa propuestas en términos de qué educación es la que requiere el país cuáles son los cambios que se requieren en materia de salud cuáles son los cambios que se requieren en materia para la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales cuál es ese país realmente que requerimos para la vida digna en ese proceso pues se han juntado es una diversidad de actores y comunidades de distintas partes del territorio ustedes pues deben saber que nuestro país pues es un país bastante diverso de territorios bastante diferentes donde encontramos distintas culturas entonces encontramos la cultura indígena que tienen pues sus propias formas de gobierno sus propias formas de vida encontramos también las comunidades afrodescendientes que ha sido también un pueblo o pueblos que históricamente han sido desconocidos en Colombia encontramos también pues muchos campesinos porque nuestro país tiene más o menos el 32% rural y pues por supuesto todo lo que tiene que ver con las zonas urbanas y los sindicatos en Colombia nosotros como Comité de Solidaridad pues desarrollamos no solamente en este momento la defensa de las personas privadas de la libertad presos de conciencia o tenidos políticos sino también pues dada la situación que empezó a ocurrir en Colombia que se agudizó el conflicto armado interno pues también defendemos los derechos de las víctimas del conflicto armado interno fundamentalmente nos hemos concentrado en las víctimas de crímenes de Estado ¿por qué? porque han sido víctimas, que han sido invisibilizadas porque los crímenes que ha cometido el Estado colombiano pues han sido han querido o han pretendido que queden en la impunidad y pues realmente los estragos que ha tenido el conflicto armado en Colombia pues son innumerables y ahorita lo podemos observar también nosotros pues en este momento estamos apoyando todas las iniciativas que se den en el país para que haya una solución política dialogada al conflicto armado es decir, nosotros ya estamos cansados de tantos años de conflicto armado que han dejado unas cifras muy lamentables en el país entonces estamos hablando de que en el marco de este conflicto armado hay aproximadamente más de 150.000 personas que han sido asesinadas más de 50.000 personas que han sido desaparecidas fundamentalmente cierto tipo de sectores de la población que han sido los más afectados que han sido las personas excluidas y que han pretendido pues por algún tipo de transformación de sus territorios entonces sobre todo la población campesina sindicalistas defensores de derechos humanos es gran parte de la población que ha sido desaparecida forzadamente en el país y también pues hay aproximadamente unos 5.5 millones de personas que han sido desplazadas y desalojadas de sus territorios y han sido los registros oficiales indican que son más de 8 millones de hectáreas de tierras que les fueron despojadas a los habitantes de las zonas rurales cuando hablamos de cifras a veces ahí pueden haber controversias las cifras solamente son unos indicadores desafortunadamente en nuestro país cuando no han habido unos registros adecuados que puedan darnos cuenta de la magnitud de lo que ha arrojado el conflicto armado entonces por eso yo lo pongo sencillamente como unos indicadores más no realmente que esa sea la cifra exacta obviamente puede ser más eso sí lo puedo asegurar en el país en Colombia no voy a profundizar mucho pues cuáles han sido las causas del conflicto armado pero podemos encontrar que una de las causas principales ha sido justamente la inequidad Colombia es el séptimo país más inequitativo de todo el mundo con una alta concentración de la tierra entonces encontramos el tema de la tierra como una de las principales causas que originó el conflicto armado en Colombia y que aún todavía permanece estamos hablando más o menos de que el 76% de la población detenta apenas y si al caso el 5% de las tierras en Colombia por lo tanto el resto está en muy pocas manos este tema de la tierra pues ha sido pues uno de los epicentros que ha generado muchísimo conflicto y que no se ha podido resolver y hay otra otra problemática que justamente que en el país pues aunque se dice ser un país de carácter democrático pues no se han habilitado realmente escenarios de participación reales para que quienes han sido excluidos y quienes tienen los mayores niveles de pobreza tengan la posibilidad real de tener participación y por la vía dialogada pues se puedan resolver los conflictos no obstante y ahorita vamos a mirar el tema de paz pues el país históricamente aunque hay estas cifras de violencia hemos estado en procesos de mucha resistencia en procesos de mucha denuncia de mucha visibilización justamente en estos días el magisterio se encuentra en un paro que ha sido indefinido ya lleva 12 días la comunidad de Buenaventura y del Chocó se encuentra en este momento en un ellos bueno cuando hablo de paro hablo de huelga ¿no? a nosotros le decimos paro en una huelga indefinida es una zona el pacífico colombiano con una riqueza muy grande de recursos económicos explotados todo el tiempo y la población sumida en una pobreza absoluta entonces estamos hablando que en el caso por ejemplo del Chocó y Buenaventura las comunidades en múltiples ocasiones le han solicitado a las autoridades locales que la corrupción es altísima a las autoridades locales y al gobierno nacional atención a la problemática que tienen pero a la problemática elemental o sea ni siquiera se están planteando cambios estructurales sino venga resuélvanos el agua potable no tenemos agua potable ¿sí? o sea no tenemos un puesto de salud de tercer nivel que tenga la posibilidad de atender a la comunidad y los altos índices de desnutrición en esta zona pululan y también la situación de analfabetismo entonces no hay ni siquiera aulas adecuadas para que los niños puedan recibir una educación adecuada estos mínimos que son elementales del ser humano que son derechos tan elementales pues la población históricamente ha venido demandando del estado atención a esa problemática el estado colombiano ha venido sentándose con estas poblaciones y ha venido firmando unos acuerdos no sigan con la movilización no tienen necesidad yo les voy a poner el puesto de salud pero ha sido falso por eso la gente propuso durante estos días un paro cívico una huelga una huelga general salió muy poca población al inicio claro es decir pues representativa digámoslo así y se vio una fuerte represión con ESMAD con disparos contra las personas que estaban en la movilización muchos chicos pues fueron afectados por 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 los gases los gases que usan los cuerpos para reprimir pero además también por los disparos esto ocasionó una solidaridad incalculable de otros ciudadanos que también cansados de que no solamente no se les cumple de que la gente sale a protestar se les reprime entonces plantearon y ahí quisiera yo que esto es un pedacitico porque también es importante que ustedes conozcan que también es un país que ha tenido una lucha muy fuerte de resistencia desde su población desde los territorios salió la gente en masa voilà la sede dragon said a toe de 2 en debe de 2 big es Entonces, ¿qué debo hacer esto? Pues que de todos modos, a pesar de los niveles de represión y de la guerra que ha asumido el país, también somos un pueblo con mucha esperanza, con mucha resistencia, y que a pesar de todo eso tenemos mucha alegría para seguir, para continuar exigiendo realmente condiciones que nos permitan dialogar como país, que nos permitan resolver, y que aquellos que detentan el poder y que detentan las riquezas tengan la posibilidad de distribuirlas finalmente. Y ahí están, todavía se encuentran en la vía, todavía se encuentran esperando que el gobierno nacional, pero son ríos de gente, ¿no? Hay otras imágenes donde puede uno observar, la cantidad es histórica, me enorgullezco mucho, les decía yo ahorita hace muy poco, me gustaría estar allí porque sé que se requiere mucha atención en términos de todas las judicializaciones que puedan haber, de todos los atropellos que puedan haber, pero que todos modos son ejercicios que actualmente se están dando en el país. Con esto quiero entonces introducir que no es cierto que en Colombia estemos en un post-conflicto, es decir, que no es cierto que ya no esté sucediendo nada. Se ha venido planteando desafortunadamente que ya se firmó un acuerdo de paz con la FARC y que ya el país va a transitar realmente hacia cambios duraderos y estables. Aquí lo que ha ocurrido es un episodio supremamente importante para Colombia y para la humanidad, es decir, que el grupo guerrillero de la FARC se haya podido sentar con el gobierno de Colombia y hayan firmado un acuerdo de terminación del conflicto armado entre ese grupo guerrillero que es la FARC y entre el gobierno nacional. Y por supuesto que esto generó unos niveles de esperanza en esa Colombia profunda en términos de posibilitar que bajaran los niveles de conflicto en los territorios, que bajaran los niveles de confrontación y claro que bajaron los niveles de confrontación, las acciones bélicas, de enfrentamientos en esos territorios, en las comunidades, pero cuando uno realmente vuelve la hoja y dice, venga, miremos a ver qué tanto podemos estar trascendiendo, sí, hay cambios muy importantes que es la posibilidad de controvertir, de controvertir que la única salida que tiene el país o que tiene el mundo es la guerra, ¿no? Porque, o sea, aquí en Colombia y pues en el mundo nos han venido planteando que hay que combatir a un enemigo que se ha creado en general en el mundo y que la única manera de hacerlo es a través de la guerra. En Colombia, por supuesto, durante más o menos unos 12 años estuvimos sumergidos en ese discurso, entonces cuando tú prendías Caracol o RCN, que son los medios masivos de comunicación, lo que uno escuchaba es que aquí hay que combatir y exterminar a un enemigo que en ese momento lo ubican como la guerrilla, pero no solamente a la guerrilla, finalmente terminan exterminando una gran parte de la población que quiere cierto tipo de transformaciones, al menos por lo menos el respeto a los derechos fundamentales. Y ahí pues muchos de los defensores de derechos humanos pues hemos sido violentados, hemos sido perseguidos, asesinados, encarcelados o desaparecidos. Y eso que ocurre en términos de que nos han dicho, mira, la guerra es la salida, pues lo vimos reflejados el año pasado en las elecciones del plebiscito. Cuando la gente se pregunta, pero ¿cómo Colombia votó por el no? No, pero ¿cómo se vota por el no si estás votando justamente a una terminación de un conflicto armado? Pero la gente, ¿qué es lo que está pensando? Son las preguntas, ¿ustedes qué piensan? No, o sea, realmente aquí se ha hecho un daño muy grande y es que se ha formado una mentalidad, un pensamiento militarizado en la sociedad. Y esos ocho y doce años en los cuales Colombia se dio sumergida, que no había ninguna posibilidad de diálogo, de ninguna naturaleza, pues los vemos justamente reflejados en ese plebiscito. Un plebiscito en el cual además fue bastante manipulado, donde se hizo uso de religiones para posicionar cierto tipo de mensajes que empezaron a confundir a la población con cosas falaces, como que en Havana se había, se estaba vendiendo el país y se les estaba entregando la FARC, que lo que iba a ocurrir era un proceso castrochavista como el que está sucediendo en Venezuela, así lo decían ellos, no lo digo yo, o sea, lo decían ellos, que lo que estaba ocurriendo es que a la mujer se le estaban dando una serie de privilegios y que las mujeres iban entonces a terminar yéndose en las casas, que la familia se iba a desintegrar porque resulta que en los acuerdos pues se planteaba la necesidad de tener un enfoque de género y perspectiva género, y a partir de ahí decían entonces que la familia se iba a desintegrar, que ya no era la mujer, el hombre y los hijos, sino que sencillamente lo que había allí era que entonces ya se les iba a dar la adopción a familias de gays, de lesbianas, una situación bastante facha, digámoslo así, en términos de la discriminación. Bueno, y entonces si votamos por el sí, pues es votar por Lucifer, por el diablo, entonces muchos de los parapolíticos organizaron grupos religiosos, templos, hemos visto ya los videos en los cuales aparecen planteando que tenemos una revelación divina y que Dios me dice que debes votar en contra del plebiscito. Entonces jugaron con muchísimos miedos, con muchísimos mitos, pero desinformaron además a la población, una población que además tenía con el mensaje y con el chip de que la salida es la guerra y que de un momento a otro la salida ya no es la guerra, sino la salida son los diálogos, pues eso todavía no ha sido posible, que la opinión pública logre trascender y dar ese paso. Afortunadamente, pues esos fueron los resultados del plebiscito. Hay que tener en cuenta que no fueron los resultados de la mayoría, porque en el plebiscito hubo una abstención muy alta, entonces quienes fueron a votar quedó más o menos en un empate, diríamos lo técnico, pero ganó el no. Y esto obviamente ha tenido unas repercusiones. En La Habana se pactaron una serie de acuerdos, acuerdos que tienen que ver con la participación política, acuerdos en materia de tierras, no de reforma agraria integral, pues que ni siquiera eran acuerdos que estaban planteando una reforma agraria integral, que se planteaba, bueno, o sea, hay que hacer un fondo de tierras, hay que hacer un fondo de tierras de más o menos unos 3 millones de hectáreas de tierras para poder adjudicarlas a las personas que no tienen tierra en el país, a los campesinos que vienen luchando su tierra, que han sido despojados además. Es decir, lo que se pacta allí finalmente es, Estado cumpla con su obligación. Si a la gente se le despojó la tierra, usted está en la obligación de devolverle la tierra a la gente. En el tema de participación política, por supuesto, pues una serie de reformas que se plantearon allí, en la idea de que las minorías tuviesen la posibilidad realmente de un proceso electoral mucho más serio, mucho más con garantías y participación, pero también se hicieron acuerdos, por supuesto, en el marco de ejercicios de justicia transicional, que entonces se acuerda un marco jurídico especial para la paz, y se acuerda la creación de una comisión de la verdad y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, como medidas de carácter humanitario. Ahora, todo esto que se acuerda en La Habana hoy lo estamos viendo en riesgo. Es decir, estamos viendo en riesgo un proceso de negociación de un grupo armado que se da con el gobierno, que se sientan y establecen durante muchos años unos acuerdos de discusión y debates, que fueron debates profundos, y que hoy en día, pues, parte de esos acuerdos no se han implementado ni cumplido. Dentro de esos acuerdos teníamos que la FARC en 180 días iba a dejar las armas. Entonces, a la FARC se les ubica en unas zonas veredales transitorias. Estas zonas veredales transitorias son unas zonas, están ubicadas en diferentes partes del país, en unos lugares en los cuales se concentraban más o menos de a 300 combatientes de la FARC, a esperar, uno, programas de reincorporación. Por supuesto que los tienen que haber, porque si esos combatientes han estado toda la vida combatiendo, lo único que saben es combatir. Y si van a salir y a reincorporarse a la vida del país cotidiana, pues tienen que tener herramientas para poder trabajar y aprender a hacer algún tipo de oficio. Entonces, estaba planteado el tema de programas de reincorporación. Estaba planteado la necesidad de echar a andar una serie de decretos y leyes para implementar esos acuerdos firmados. Por supuesto, porque el país no estaba preparado y parte, digamos, de esos acuerdos que se hicieron, tenían que llevarse a que el Congreso de la República, mediante ley, pues los aprobara y empezaran a implementarse. Pero el acuerdo ahí era, señores del Congreso, ustedes ven los acuerdos y esos acuerdos solamente pueden aprobarlos o desaprobarlos. Porque esto es un acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC. Entrar a discutirlos implica modificarlos y perder 4 o 6 años de diálogos que se dieron. Bueno, en fin, la FARC se fue y está en las zonas veredales transitorias, a los cuales el gobierno además había comprometido en hacer, en adecuar esas zonas mínimamente, en términos de agua potable, en términos de garantizar algún tipo de salud, porque había muchos niños, mujeres en embarazo, de niños que iban a nacer, en adecuar una mínima infraestructura temporal que durante esos 180 días tuviesen la posibilidad de... Y al cabo de esos 180 días que se vencen ahorita, pues hacer el proceso de dejación de armas, de las armas que aún tenían dentro del territorio. Y las zonas veredales pues están custodiadas, ¿no? Desubicaron unos anillos de seguridad, de presencia internacional y de fuerzas militares que están custodiando las zonas. Pero ¿qué ha pasado? Hasta el momento, muchos de los familiares de estas personas combatientes de la FARC han sido asesinados. Es decir, en este momento no se ha adoptado ningún tipo de garantía realmente para garantizar ni sus vidas, ni las vidas de sus familias. Nada de esas adecuaciones se hicieron en las zonas veredales transitorias. Ninguna. Las tuvieron que hacer los mismos combatientes de la FARC. Y en el Congreso de la República solamente se lograron aprobar como unas tres leyes. Una que tiene que ver con la amnistía y el indulto. La otra, el decreto pues que crea la Comisión de la Verdad. Y la otra, la jurisdicción especial para la paz. En esta semana, la Corte Constitucional pues revisa obviamente la constitucionalidad de este tipo de leyes y le plantea la Corte Constitucional un momentico. El Congreso de la República sí puede hacer revisión de cada uno de los artículos. ¿Qué implica esto? Pues que el Congreso de la República que además tiene una alta presencia de paramilitares, no lo digo yo, o sea, lo han demostrado las distintas investigaciones que se han dado en el país por parte de la Fiscalía General de la Nación, pues entonces el Congreso de la República que tiene unos intereses intereses políticos de sectores que se han puesto en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues van, el riesgo que ocurre allí es que cada artículo puede ser modificado por parte del Congreso de la República. Entonces allí no habría respeto realmente a esos acuerdos de paz que fueron pactados. Si ya han sido modificados por parte del mismo gobierno, porque cada vez que meten un proyecto de ley allá al Congreso para que lo debatan, ya están distintos en su contenido a los acuerdos pactados en la República. Es decir, el proceso en este momento pues se va a ralentizar. Estamos a pocos días de que la FARC tuviese que entregar las armas y por supuesto no lo puede hacer porque no hay las condiciones, porque los tiempos no dan en este momento y no por culpa seguramente de ellos, sino realmente de todo este andamiaje que les estoy comentando que es mucho más complejo y profundo, pero que sí ha habido un aprovechamiento de cierto tipo de sectores, sobre todo lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado. Y allí voy. Recientemente se aprobó un decreto firmado por el Presidente de la República que prácticamente lo que hace es suspender todas las órdenes de captura que hay contra el personal militar que está investigado por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. O sea, que la labor que hemos venido nosotros haciendo durante tanto tiempo para develar que aquí los hechos no han ocurrido solamente en el marco del conflicto. Aquí han habido políticas estatales dirigidas a exterminar el movimiento social, a callar la población, a garantizar el despojo para que justamente las multinacionales entren a los territorios y saquen. Porque finalmente aquí y ahí todo un andamiaje de garantizar un modelo económico extractivista. lo que hemos logrado en términos de demostrar la responsabilidad de las fuerzas militares con el paramilitarismo en el país, de demostrar la participación de las fuerzas militares en la cantidad de masacres que ocurrieron en Colombia, pues esto ya en este momento vamos a tener es una impunidad. Si la teníamos del 98% más o menos, pues ahorita la vamos a tener del 100%. Es decir, todos los militares van a salir en libertad pero además ni siquiera porque se había pactado, la JEP dice si llevan 5 años detenidos pues esas personas adquieren la libertad y luego pasan a la jurisdicción especial para la paz para que allí en el marco de unos procedimientos que están establecidos de verdad pues digan la verdad, ¿cierto? Que es un poco como está la JEP prevista. Pues aquí ni siquiera porque los militares que están por fuera que nunca han comparecido a la justicia que tienen una orden de captura por violencia sexual contra las niñas y mujeres o por desaparición forzada pues sencillamente se les suspende la orden de captura y ya quedan en libertad. cuando vayan a ir a la JEP ahí no tenemos nada ni una esperanza de que realmente manifiesten algún tipo de verdad la verdad realmente lo que ha estado detrás de un montón de crímenes de desahoría. Algunas personas le preguntan a uno ¿por qué usted solamente habla de los crímenes contra que ha cometido el Estado? ¿sí? No, pues claro es que los crímenes que ha cometido la insurgencia en Colombia han sido conocimiento público por los medios masivos de comunicación pero a ver es que aquí tenemos que tener en cuenta que el Estado es garante el Estado constitucional y de acuerdo a todos los pactos que ha firmado pues tiene que garantizar los derechos humanos no los puede violentar pero aquí lo que hemos tenido pues es un Estado que sencillamente ha implementado una serie de políticas dirigidas justamente no a proteger sino a a violentar los derechos humanos bueno entonces en esa partecita estamos frente al tema de implementación esto de la Corte Constitucional que les comento está ocurriendo en este momento total en la FARC está en su asamblea permanente entonces volteemos un poquitito entonces aquí hay un conflicto armado con un cese de hostilidades por supuesto entre FARC y Estado un conflicto armado entre esos dos sectores donde ya no están combatiendo pero nos siguen matando este año hemos tenido 52 defensores y defensoras de derechos humanos que han sido asesinados 52 7 de esos 52 defensores y defensoras de derechos humanos son mujeres y la violencia que se está ejerciendo en este momento contra el movimiento social contra nosotros como defensores y defensoras de derechos humanos pues ha sido el objetivo de que nos callemos por eso nosotros acudimos a ustedes a decirles porque de alguna manera la realidad de lo que vive Colombia tiene que salir del país y que ustedes escuchen y al menos sabemos que en Santander hay un grupo de 15 personas que tienen información real de lo que pasa por los medios de comunicación no lo están contando hay hechos lo que sucedió a la compañera Marilén Serna que es una compañera abusera del Congreso de los Pueblos fue gravísimo hace más o menos un mes y medio entre otras cosas Marilén acaba de tener un accidente terrestre estaba acompañando la movilización en el Chocó el carro se volcó con nuestra compañera Marta Giraldo el movimiento víctima de que no he detestado y bueno están en este momento bien estables pero justo acaban sus nascientes ¿qué pasó con nuestra compañera Marilén Serna? ella tiene una persona de mucha confianza de ella es muy cercana a su grupo familiar que ha vivido con ella la secuestraron a la señora le preguntaban por ella insistentemente ella no quiso dar ningún tipo de razón le aplicaron una droga que estamos esperando los resultados de la insinidad legal y la violaron a la señora y la dejaron tirar en una carretera esto estoy hablando que fue hace más o menos un mes mes y medio ¿sí? es decir ¿a qué voy con esto? ¿qué voy? es que las prácticas en el país vuelven a resurgir las mismas prácticas de aterrorizar ¿no? y entonces obviamente el uso del cuerpo de la mujer para cualquier tipo de fin es repudiable ¿sí? pero también lo es que a través de la violencia contra la mujer entonces nos pretendan intimidar también a las mujeres porque finalmente en estas prácticas de carácter represivo pues se se entiende a la mujer cuál es su puede ser su vulnerabilidad y bueno y discriminan también apliquen la perspectiva de género para reprimirlos entonces estamos hablando de 52 el año pasado las cifras que nosotros tenemos de los defensores de derechos humanos compañeros nuestros están siendo asesinados son de 120 120 defensores asesinados ¿qué pasa? pues hay un hay un auge muy grande de los grupos paramilitares en el país nuevamente ¿sí? el gobierno dice no hay no existen grupos paramilitares por supuesto que existen los grupos paramilitares ellos dicen no lo que hay son bandas criminales asociadas a a la economía ilegal y lo que existe son bandas criminales asociadas al narcotráfico seguramente tienen esos intereses pero es que toda la vida los paramilitares lo tuvieron ¿sí? o sea no es una cuestión nueva y no solamente los intereses asociados pues a la minería a la a las economías ilícitas sino también a los recursos económicos que habían en los territorios ¿sí? hoy en día sucede exactamente lo mismo pero están entrando igual como en los años 90 con brazaletes uniformados y en masa entonces tenemos la situación del Chocó que entre otras cosas parte de la protesta la gente en el Chocó es bueno ¿esto qué? va a volver a pasar lo mismo acabamos de tener una reunión con el gobierno el gobierno dice no pero aquí no está pasando nada tenemos 6.000 efectivos de la fuerza pública cuidando el Chocó entonces esos 6.000 efectivos de la fuerza pública cuidando el Chocó y ahí más o menos mil paramilitares que ya entraron al territorio confinando las comunidades ¿qué quiere decir? pues que hay una convivencia entre la fuerza pública y los paramilitares de otra manera no pasaría esto entonces le dijimos al señor presidente entonces separe el cargo sus comandantes de esa zona porque no están obedeciendo sus órdenes no funcionan porque si están matando en el Cauca los líderes y en el Chocó están confinando a la gente a la luz de sus propias autoridades pues realmente separen los del cargo bueno pero no ha pasado nada hasta ahí una partecita finalizo con lo siguiente ya para abrir porque me da pena que estoy hablando mucho mire pero hay en este momento un proceso que se inicia de diálogos con el NN el Ejército de Liberación Nacional que es otra de las guerrillas importantes en el país esos diálogos inician en iniciaron su vida pública en Quito Ecuador bueno van a estar sesionando en varios en varias en varias partes bueno uno está preocupado porque el mensaje que está dando el gobierno colombiano con los incumplimientos a la FARC y con la represión al movimiento social a cualquier espacio de participación democrática pues le está diciendo al ELN venga no 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 negocie pero bueno la apuesta que tenemos como movimiento social es que continúen esos diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno Nacional es decir estamos planteando aquí el conflicto continúa y necesita sentarse con la otra guerrilla más grande del país para que realmente exista una paz completa pero una paz completa también con el desmonte de las estructuras paramilitares de lo contrario no va a haber terminación del conflicto en este momento está esa mesa de diálogos que yo creo que ustedes no han escuchado porque pues han pretendido callar mucho el tema y en esa mesa de diálogos pues se está planteando la necesidad como un movimiento social así como se participó en las mesas de diálogos con la FARC y el gobierno el movimiento social de derechos humanos las víctimas tienen que estar ahí en esa mesa de diálogos pero el gobierno no quiere que se abra un escenario grande de participación porque por supuesto en esta primera etapa lo que se va a discutir es la participación venga miremos escenarios de participación reales o sea discutamos realmente sobre la posibilidad de ejercer la política en este país sin violencia saquemos la violencia de la política que voluntad tiene Estado para hacerlo que voluntad tiene y que mensaje le da usted al país y al mundo realmente de que en Colombia si tenemos la posibilidad de llegar a un gran diálogo que nos permita que la política y el ejercicio de la libertad de expresión sea respetada y no te maten por pensar ni por hacer entonces miremos las experiencias que se tienen en las diferentes comunidades de participación miremos un poco en el exterior también los refugiados y los exiliados cómo y qué piensan frente a la participación y cómo quieren participar en estos diálogos de paz en esa etapa está las negociaciones se acordaron entre el ELN y el gobierno que se van a empezar a discutir unas medidas de desescalamiento del conflicto nosotros venimos exigiendo se necesita un cese bilateral al fuego el gobierno no quiere hacer un cese bilateral al fuego porque lo que plantea es que la negociación la va a adelantar en el medio del conflicto armado que no van a ser un cese bilateral nosotros como movimientos sociales y derechos humanos decimos es importante un cese bilateral pero bueno ahí van a iniciar ya acordaron que van a hacer una discusión de cuáles son las medidas para empezar a desescalar el conflicto armado y sobre todo en las zonas donde tiene presencia el Ejército de Liberación Nacional y por el otro lado esa es una submesa y la otra submesa es del tema de participación y es donde yo les digo que está embolatada la cosa porque ahí no han llegado a ningún tipo de acuerdo nosotros sí venimos insistiendo mucho en la necesidad de que se abra un debate necesitamos debatir aquí un montón de temas necesitamos debatir la política de seguridad y defensa necesitamos debatir la doctrina militar necesitamos debatir la curación de la fuerza pública necesitamos debatir el modelo mismo extractivista que se está aplicando en esta región necesitamos debatir realmente cuál es el respeto a los derechos ahí estamos en esa etapa frente a los nuevos diálogos que se premien y pues un poco la idea es que las personas que están exiliadas por diferentes motivos políticos pero también la comunidad internacional nos acompañan en esta otra etapa que nos queda frente a los diálogos y la mesa en Ecuador Quito y pues que tengamos la posibilidad de trascender y de que conozcan un poco la situación del país por supuesto la invitación a quienes no conocen Colombia o a quienes la conocen y quieren volver porque pues realmente para todo todo este tipo de ejercicios que hacemos que son supremamente importantes pues se requiere el acompañamiento la solidaridad de hecho estaba pensando que ahorita pudiésemos hacer un un mensajito y entre todos mandarlo a la comunidad de Buenaventura y Chocó que están allí que eso cuando las comunidades reciben ese tipo de mensajes pues a uno ya le da mucha alegría o sea eso es muy importante yo me digo ay vea ni siquiera hay alguien en el mundo que sabe que nosotros estamos aquí también resistiendo y contribuyendo no solamente a nuestro país sino en general a la humanidad ¿no? y sobre todo los que tenemos hijos pues sabemos cuán importante es ayudar en la transformación del mundo desde ahí y hasta ahí ¿sí? para que hablemos ya preguntas inquietudes y podamos conversar muchísimas gracias por todas estas pinceladas que nos has dado y que nos ha podido situar en la situación real y tan dura y tan difícil pero tan llena de energía porque yo creo que tú transmites muchísima energía y creo que probablemente es muy representativa ¿no? de los movimientos sociales en Colombia entonces bueno no sé si queréis preguntar algo o comentar algo ¿no? ¿nos has dejado? lo siento mucha información o sea el que haya negociado las FARC con el gobierno esas condiciones que luego resulta que se están cambiando en el Parlamento ¿no? se están cambiando muchas veces en contra de lo que se ha probado eso va a resultar bastante complicado dejar a digamos a que vienen de dejar las armas ¿no? claro ¿no? y más estamos hablando de que se está comentando de que los paramilitares o los militares ¿no? que están en las cárceles también están saliendo impunes ¿no? con esta medida ¿no? entonces es una situación bastante complicada ¿no? porque luego también ya tenemos la experiencia de hace 20 años ¿no? cuando la guerrilla también se desarmó y luego lo fueron liquidando una a una ¿no? yo creo que vosotros tenéis esa experiencia y digo que tanto los guerrilleros del Centro Nacional de Liberación como de la FARC esas cosas las tendrán bastante controladas digo para que no vuelva a ocurrir ese proceso pues yo creo que a ver aquí justamente lo que ha hecho que haya durado mucho más el conflicto armado en Colombia ha sido eso han habido muchos intentos de diálogos y negociaciones porque en el país han habido muchos grupos guerrilleros entonces ha estado el M19 que se hizo un acuerdo de paz tuvo el el Estado todavía una parte del Ejército Popular de Liberación EPL que aún todavía no ha dejado las armas una parte firmó acuerdos en el caso también de la FARC han habido muchos hubo muchos intentos también de acuerdos de paz y en el caso del Ejército de Liberación Nacional también pero lo que ha habido justamente es por ejemplo el caso de la Unión Patriótica que es un momento político que surge a partir de las negociaciones entre la FARC y el gobierno y es que asesinaron más de 3.000 de sus militantes o sea en todo el país por lo tanto eso fue un derrotero complejo para decir bueno pero si yo entrego las armas estoy poniéndome en el lugar entrego las armas y no hay garantías para que yo pueda participar de la vida política del país pues complejo el tema de los espacios reales de participación mi decisión es un tema bastante crucial es decir discutir realmente el tipo de democracia que nosotros tenemos y en manos de qué pues uno va a mirar los distintos presidentes que han habido en el país y pues todos son de familias ¿no? familias tradicionales que han estado detentando el poder en sus gremios económicos etc pero que no ha habido realmente la posibilidad de que de que se crece otro tipo de propuestas ¿no? se escuchan otro tipo de propuestas eso lo saben los grupos guerrilleros eso lo sabía también la FARC entiendo que así le apostaron pues a un proceso de negociación y bueno mira lo que está pasando nosotros esperamos pues la presión que está haciendo en el momento de derechos humanos y sociales no esperen o sea mantengamos implementen por favor los acuerdos que ustedes pactaron garanticen la vida de ellos y de sus familiares y bueno en el caso ya el tema de implementación de acuerdos ¿no? y por otro lado nuestras luchas propias como movimiento social y derecho humano bueno nosotros también nos tienen que respetar porque pues nosotros estamos ejerciendo una labor en el marco de un país supuestamente democrático que tenemos pero son mensajes muy son mensajes muy malos realmente de hecho hay un artículo no sé que tan cierta sea la cifra yo de los medios de comunicación allí todo lo escrutinio porque realmente pero no sé están hablando como de 300 hombres de la FA que han abandonado las zonas veredales ¿no? la verdad no lo sé si esto es fidedigno pero pues es muy lamentable o sea que en el momento en que el país tiene esa posibilidad de resolver un conflicto uno pues no no volquemos todos a acompañar a que se resuelva finalmente ese conflicto ¿no? pues esto puede generar no sé qué mucha información no sé se me ocurre preguntarte así un poco generalmente desde el momento en que se han firmado los acuerdos de paz ¿había algún cambio en vuestra representación en la representación de los movimientos sociales en los medios de comunicación masivos? si os ha dado más voz ¿ha cambiado un poco la tendencia del lavado de cerebros que hay por ahí o o realmente no ha cambiado nada? yo creo que de todos modos ha sido un ejercicio importante durante estos años aunque no a profundidad de lo que te planteaba ¿no? de la posibilidad de que la sociedad entienda que si es posible resolver por la vía del diálogo los conflictos pero ya a profundidad cambios que se hayan desarrollado en el marco de la realidad que ve el país están por verse ¿no? eso es lo que estamos esperando a ver hay algunas medidas que han sido que fueron acordadas entre la FARC y el gobierno que van a ser importantes seguramente digamos para para la democracia pero mientras realmente por parte del Estado no haya esa posibilidad de atender las demandas de la población de sentarse y cumplirles cumplirles yo hago parte de la subcomisión de derechos humanos de la cumbra agraria la cumbra agraria surgió a partir de de los paros agrarios que hubo en el 2013 y 2014 de comunidades campesinas afrodescendientes y también urbanas y firmaron hicieron un acta de acuerdos grandísima con muchos puntos interesantes de ahí por ahí el 20% se ha cumplido el resto no ¿sí? entonces cuando no se se entienda por parte del Estado que hay la necesidad de cumplir a la gente a las poblaciones pero además también de debatir ¿no? de debatir de debatir sobre los problemas que hay de generar esos escenarios para que nos pensemos ¿no? y pues podemos estar pensando distinto pero pero venga aquí realmente hay una realidad la gente está aguantando hambre ¿sí? o sea imaginen dónde están esos 5.5 millones de personas que están desplazadas que todavía no han logrado retornar ¿sí? de pronto el que se desplazó de la ciudad no tendrá la misma situación pero el que se desplazó del campo y las mujeres demás pues las condiciones son peores ahora los escenarios así que nosotros hablamos en algunos medios de comunicación muy esporádicamente porque es muy difícil porque los medios de comunicación tienen unos filtros entonces dependiendo del tipo de tema pues nos permiten hablar y si no pues nos hacen el corresponsal nos hacen la entrevista y luego nos dicen ay mucho que pena no me permitieron pasar la nota porque se ¿sí? o así pero bueno ahí seguimos insistiendo ¿no? a través de las emisoras comunitarias por ejemplo ahorita acaba de ser detenida una lideresa social y defensora de derechos humanos Milena Quiroz que es la representante legal de la fundación rescate cultural que es una asociación que tiene y administra la emisora comunitaria es una mujer increíble es una prescindiente de la emisora tiene unos proyectos de cooperativismo de economía propia muy importantes y acaba de ser detenida junto con otros pobladores de la región junto con otros líderes sociales del sur de Bolívar que conoce la región del sur de Bolívar que es parte del Magdalena Medio los detienen le dicen que ellos son imputan el cargo de rebelión pero lo que dice la fiscal es que ella es rebelde entonces porque organiza las marchas porque va y habla con la gente porque se opone a las políticas de los alcaldes locales porque quiere un cambio social y allá la tienen la desterraron de su territorio porque habla de prisión domiciliaria todavía no han sido los juicios apenas es una cuestión preventiva prisión domiciliaria porque es que es peligrosa para la sociedad claro tenía en su cargo una emisora comunitaria a ver entonces prisión domiciliaria la desterraron de su región y la tenemos ahorita en Bogotá y a los otros líderes los tenemos en la cárcel de Magalgué pero además no solamente fueron esas 12 capturas sino se hablan de 40 órdenes de captura muchos de ellos líderes sociales de hecho el 12 de junio vamos a ser un gran plantón en la Fiscalía General de la Nación porque no podemos tener esta situación en los territorios es decir estamos hablando de que necesitamos participación en la nueva mesa de diálogos que queremos participar en todo el tema de la implementación de los acuerdos desde los territorios que se cumplan y entonces lo que están haciendo es que vía de las judicializaciones pues van a aplacar a la gente porque la gente no va a haber de capturar o le dice señores Fiscalía estamos acá o sencillamente pues se tienen que esconder esto es lamentable entonces ahí en el caso de las judicializaciones si vamos a hacer una campaña en términos de ser líder social no es un delito y el 12 vamos a tener un gran plantón nacional en la Fiscalía que sería importante chévere que podamos tener mensajitos entre ustedes y desde allá enviarles a ver qué resulta el Fiscal General de la Nación pues asume un respeto a la labor de defensa de la Nación y eso una pregunta es qué podemos hacer desde aquí qué posibilidades de apoyo qué experiencias hay bueno uno es a mí me parece muy importante que nos apoyen con todo el tema de comunicaciones y visibilización pues si bien hay muchos colectivos que vienen trabajando el tema de comunicaciones necesitamos mucho más romper el cerco de comunicaciones y poder visibilizar lo que se está desarrollando en el país también pues es importante lo otro tiene que ver también con con chévere pues que se se pasen por allí nosotros los acogemos en nuestras casas tenemos una casa pues que está en disponibilidad también para el acompañamiento internacional entonces eso es importante porque entre otras cosas Brigadas Internacionales de Paz acompaña nuestra nuestra fundación en Colombia conocemos el trabajo que Brigadas Internacionales de Paz desarrolla en el país y en la década de los 90 fue lo que logró parar mucho como toda esa ola de asesinatos por lo menos en cuanto a las defensores de derechos humanos porque hacen una labor integral entonces nos acompañan entonces allá van con un internacional pero no solamente por eso sino porque además también hacen un ejercicio de cabideo con los gobiernos comentan la acción que nosotros desarrollamos como defensores de derechos humanos y eso genera y nos genera también protección entonces agradecerle mucho a Brigadas Internacionales de Paz porque ese acompañamiento ha sido fundamental para nosotros poder defender los derechos humanos como abogados y pues allá hay defensores de derechos humanos pues no solamente son abogados sino también hay pues toda la gente que defiende allí los derechos entonces el acompañamiento allí es importante pues si no pueden qué sé yo en verano entonces allá también hay playas bonitas entonces claro una semana dos semanas se pasan por un territorio eso es importante por una organización y también los actos aquí aquí de civilización bueno no sé qué puedan desarrollar acá pero un plantón ese día por ejemplo un plantón el 12 nos vendría muy bien bueno pero sí es un llamado a que a que miremos y también nosotros desde allá cómo podemos contar también la experiencia de lucha que ustedes también tienen acá porque no pues aquí también hay muchas problemáticas importantes que resolver ¿no? y ustedes ¿qué se les ocurre? ¿qué pueden hacer? ahora les devuelvo yo la pregunta si lo que has comentado del mensajito de solidaridad para Buenaventura eso eso sí de hecho alguna compañera vuestra nos ha mandado un mensajito de que sería muy importante también desde allá de este momento claro son a ustedes si está hablando con la bebé pues así mucha gente de la que estamos aquí yo creo que tenemos información no de los medios grandes sino pues tenemos acceso a otro tipo de información sabíamos desde el inicio de los del proceso del acuerdo de paz de las dificultades que va a haber sabemos de las dificultades que va a haber ahora sabemos todo lo que no está funcionando pero ¿hay algo que esté yendo bien? ¿o hay alguna cosa que se haya implementado que esté funcionando que que me lleve bueno bueno nosotros tenemos mucha esperanza en términos de la comisión de la verdad pues esta se aprobó solo que va a ser una comisión de la verdad que no no a ver los perpetradores de los crímenes no van a tener la obligación de llegar a la comisión de la verdad desafortunadamente tampoco lo que allí se repopile pues va a tener lugar para llegar a algún tipo de proceso judicial pero tampoco en la comisión de la verdad vamos a tener posibilidad del acceso a los archivos ¿no? los archivos de inteligencia y a los archivos que se requieran hay un acceso muy limitado digámoslo así pero aún así pues creemos que es un ejercicio importante desarrollar la unidad de búsqueda de personas desaparecidas todavía no ha empezado a funcionar todo está por implementarse ¿no? todo está por implementarse la unidad pues estamos hablando de más de 50 mil personas desaparecidas entonces esa unidad de búsqueda de personas desaparecidas va a tener un trabajo muy grande que es más de carácter humanitario ha sido prevista así no de carácter oficial sino humanitario que tiene pues por responsabilidad tratar de hallar y ayudar a los familiares a encontrar el cuerpo de sus seres queridos en las distintas cosas bueno va a tener digamos un trabajo bastante bastante ardu durante estos años y a ver avances a mí me parece que el hecho de la resistencia del movimiento social es un avance muy importante ha habido en el último tiempo ese auge hay que proteger esos escenarios de movilización acompañarlos estamos volcados a acompañar esos escenarios pues consideramos lo que en este momento realmente va a tener posibilidades de que al menos se discutan otro tipo de temáticas y bueno el seguimiento que vamos a hacer la instalación de la mesa de paz con el ELN es muy importante para nosotros pues por fin salió la luz pública porque estaban ahí hablando y no había iniciado la fase pública esperemos que tengamos esa posibilidad de tener buenas noticias pero además de incidir en esa mesa de diálogos de paz y nada pues lo que tenemos es la construcción realmente de la paz esto apenas es un acuerdo de terminación del conflicto ahora hay que pensar en cómo el país que hace que hace la paz la paz la paz y supongo que agentes sociales y paramilitares no están muy conformes con con el fin del conflicto parece ser en las FARC hay una animidad a favor del fin del conflicto y de la paz bueno mira cuando la FARC se sienta a negociar por supuesto que no había una unanimidad de todo en términos de dar ese paso de finalizar el conflicto y dejar las armas justamente por esas experiencias que comentábamos en algún momento luego en la medida en que fue transitando el proceso de diálogo uno lo que observa es que ya hubo pues mucha más unanimidad sin embargo sin embargo entendemos que hay unos frentes disidentes o sea algunos grupos bueno frentes de la FARC un grupo de combatientes que operaban en algunas regiones que no quisieron acogerse que son muy pocos son muy pocos que no quisieron acogerse en el proceso plantearon nosotros no vamos con ese proceso nosotros preferimos quedarnos y se quedaron pero la gran mayoría de FARC estuvo por supuesto en este proceso y se acogió y se encuentra en este momento una gran parte de personas todavía en las cárceles porque están en las cárceles y la otra en las zonas de veredales de transición que son más o menos están de a 400 300 combatientes allí en distintas partes del país entonces si hay como una unidad en el marco de la FARC y le han apostado mucho a esa posibilidad ya en el tema de los otros sectores como por ejemplo los que están liderados por el expresidente Álvaro Uribe pues ellos si han planteado que no están de acuerdo porque para ellos realmente la salida que han planteado le han planteado al país esa guerra pero además de eso pues este partido está rodeado por una serie de terratenientes que les da miedo que se discutan temas como la tenencia de la tierra como que pasó en el despojo quienes despojaron porque ahí la mayor parte de los terratenientes tienen responsabilidad en la conformación de los grupos paramilitares en el país que han dejado una cantidad de masacres asesinatos desaparecidos y pues ellos tienen miedo y temores a que ese tipo de verdades realmente fluyan y salgan a la luz pública por eso también se han opuesto y quieren incluso hacer parte ahorita de la Comisión de la Verdad quieren hacer parte porque necesitan controlar de alguna manera que cierto tipo de información empiece a fluir y que se sepa realmente sobre los orígenes del conflicto sobre quienes han estado detrás inclusive muchas de las empresas transnacionales que hacen presencia en Colombia pues que han financiado grupos paramilitares para que saquen a la gente del territorio y ellos pongan su megaproyecto económico de extractivismo o de minería ¿no? hay muchos casos pues que ya son muy visibles y que han logrado documentarse mucho sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales también en ese conflicto armado del país ¿no? una pregunta ¿el narcotráfico sigue teniendo mucho peso dentro del gobierno o los paramilitares ahí? sí, claro sí o sea el tema del narcotráfico aún está presente hay de hecho uno de los puntos que se debatieron en La Habana era frente al tema de los cultivos de uso ilícito que es frente al tema de los cultivos de coca fundamentalmente porque pues la economía en muchos territorios en muchas zonas rurales pues se cultiva la coca frente a esa problemática tenía que haber algunas propuestas realmente para que la población salga y deje de sembrar la coca pero para que lo haga pues tiene que tener unas oportunidades rurales realmente de sustitución y ahí aprobaron hacer una especie de sustitución de cultivos de esos cultivos ilícitos sin embargo muchas poblaciones no están de acuerdo porque realmente lo que están planteando es discutamos cosas más profundas realmente para nosotros poder resolver el tema de la economía o del cultivo de la hoja de coca eso sigue siendo un problema muy grande de hecho ahí por ejemplo se ha exigido que entidades como la Contraloría General de la Nación entren realmente a revisar qué es lo que está pasando porque muchas de las autoridades locales se encuentran implicadas en todo ese tipo de tráfico de blanqueo de dineros y pues hay una corrupción muy grande pero uno sabe cómo está la fuerza pública y qué pasa en el cargamento bueno ahí hay todo un tema de corrupción importante que revisar y pues realmente asumir una política profunda para resolver ese tema pero el tema del narcotráfico sigue siendo uno de los problemas y la vinculación con políticos del orden nacional y local ¿no? si eso sigue de hecho estamos esperando que se ventile realmente esa verdad en algún momento el país para que podamos saber realmente quiénes han estado detrás de todo ese andamiaje pero bueno no pero la idea de hoy era que nos animáramos porque justamente por eso quería poner ese pedacito del video en términos de plantear bueno los necesitamos a todos ustedes para seguir también nosotros dando esta lucha y esta y esta batalla que como les decía pues realmente pues es por toda la humanidad ¿no? ¿tenéis alguna pregunta más? ¿alguna preocupación? o si no podríamos intentar hacer ese video cortito sí hagamos el video de loco 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 Gracias.